Un hombre fue herido en la boca y el cuello tras un tiroteo en el sector de la Macarena de Valledupar. Yesid Brito, de 53 años, bajo sus propios medios, se trasladó en una motocicleta a un hospital de la ciudad. La víctima permanece estable y fuera de peligro, recibiendo atención médica. A urgencias del Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, ingresó Yesid Brito, de 53 años de edad, tras resultar herido con un arma de fuego en hechos que son investigados por las autoridades policiales. Los hechos se registraron el pasado domingo en la invasión La Macarena, margen derecha del río Guatapurí. Brito presenta una herida por arma de fuego en el cuello, sin compromiso de órganos vitales, por lo cual se encuentra en condiciones estables. De acuerdo al reporte policial, la víctima manifestó que estando en el mencionado barrio, escuchó algunas detonaciones y para protegerse se lanzó al suelo, donde se percata que había sido impactado. Por sus propios medios, tomó una mototaxi y se trasladó al centro asistencial, donde recibió ayuda médica y el caso fue reportado a las autoridades policiales. La Policía Nacional inició las investigaciones respectivas y reforzaron el patrullaje en la zona para verificar la procedencia de los disparos. Se desconoce si se trató de una riña o enfrentamiento entre sujetos en el sector. YPS Medical Home Care, somos una institución prestadora de servicios de salud especializada en atención domiciliaria. Aprovecha nuestra gran campaña de afiliación en el Centro Comercial Guatapurí. Ven, visita nuestro stand y conoce todos nuestros planes y servicios. Te ofrecemos precios especiales para que adquieras tu membresía y empieces a disfrutar nuestro plan preferencial en salud. YPS Medical Home Care, informes y citas al 320-306-3436.